Petrobras se queda sin directiva. Este martes la presidenta y los cinco directores de la estatal petrolera brasileña renunciaron a su cargo. El Consejo de Administración de la compañía se reunirá el próximo viernes para elegir a un nuevo directorio. Los medios brasileños ya habían publicado de mañana que la presidenta Dilma Rousseff había tomado la decisión de reemplazar en el cargo a Grasa Foster, a quien defendió públicamente en los últimos meses. Petrobras enfrenta el mayor escándalo de corrupción de su historia. La investigación en curso apunta a que grandes empresas constructoras formaron un cártel para adjudicarse millonarios contratos a cambio del pago de sobornos. La Policía Federal estima que se movieron 4.000 millones de dólares en una década. En la trama de corrupción también estarían involucrados políticos, aunque hasta ahora no hay ninguna acusación formal contra ellos. El mercado brasileño cerró con fuerte alza este martes ante la perspectiva de la salida de Foster. Queda por ver cuál será la reacción ante una nueva etapa del gigante petrolero.